Hola a todos, hoy les vengo a dar la nueva lista de cartas prohibidas, septiembre del 2011 y debo decir por sorpresa que la carta Blarius Tersoldier fue sacada de las prohibidas para ser usada nuevamente, bueno sin más cosas que agregar comienzo con la nueva lista que fue muy grande el cambio, en las prohibidas pusieron a la primal seed que si controlas un Blarius Tersoldier, podías traer dos cartas removidas a la mano, o sea ponen el Blarius Tersoldier y quitan esta. La siguiente es Fishboard Blaster, que si controlas un monstruo de atributo agua del nivel 3 o menor podías descartar una carta y renacerlo, luego solo puede ser sincronizado con un monstruo agua. La siguiente es Mint Master, tu puedes pagar 800 puntos de vida y tributar un psíquico excepto esta carta para invocar un monstruo psíquico del nivel 4 en posición de ataque. La siguiente carta es Giant Trunade o Tornado Gigante, que podías levantar todas las cartas mágicas y de trampa del campo a la mano. La siguiente carta fue prohibida por varias razones y no se vayan a poner tristes, así es se trata de Royal Opresión, que cada vez que se invoca un monstruo de modo especial podías pagar 800 puntos de vida y negar la invocación de ese monstruo y destruirlo. Ahora vamos con las limitadas. Está el Blar Luster Soldier, que salió de las prohibidas para volverse a usar, lo que hace esta carta es que puedes retirar del juego un Lucid Dark del cementerio y se invoca especialmente, tiene dos efectos, el primero. Puedes remover un monstruo del campo, el segundo es. Si esta carta destruye un monstruo en batalla puede atacar otra vez. O sea en que piensas Konami en quitar esta carta de las prohibidas, la siguiente es de Breeze Dragon, que si es invocado de modo normal podías invocar un monstruo de 500 o menos de ataque. El Lonefire Blossom, tributa un planta para invocar un planta del de Kosea muy peligrosa. Legendary Six Samurai Shien, fue limitado, malas noticias para los Six Samurais. El hiper librarían que cada vez que se invoca un sincro robabas una carta. Formula Simpson. Cuando es invocado robabas una carta y podías sincronizar en el turno del oponente. La siguiente si me gustó fue la Heavy Storm, así es ahora se puede usar en un deck, adiós del Macrocosmos. La siguiente es Shien Smoke Signal, que podías traer un Six Samurai a la mano desde el deck. Con la siguiente tiene varias razones para ser limitada y es poco favorice que se usaba con los Reborn Tenju para volverlos a usar. Con no mamen pinche combo se avientan los Tenju con cualquier deck y más con esta cartita, pero ahora ha sido limitada. Ahora vamos con las semilimitadas o sea que se usan dos en un deck. Son. Summoner Moncomonje Invocador. Tragodía que aunque se usaba una en el deck decidieron ponerla a dos, Necrogardna, de un Lorentiger King of the Ice Barrier o el Tigre de la Barrera de Hielo que estaba a tres pero decidieron ponerla a dos. Destinby Grau, buenas noticias para los Destinby. Swords of Revealing Light o las espadas de luz reveladora, Min Crush que quita mano. Y ahora se puede usar dos Colors de Aunted ahora que está la Heavy Storm esta carta ya no tiene peligro alguno. Y ahora vamos con Alts que se pueden usar de tres. El Hoodman Dragon ahora se puede usar tres de estas mendigas cosas, de por si con dos te hacían mierda ahora más con el tercero. Ya se pueden tres Spirit Rehater que salió de las semilimitadas, el Overload Fusion que invocabas fusiones a lo loco. Y ahora los Mystical Space Tipón se podrán usar de tres, pero ya para que si hay Heavy Storm. Ya se pueden tres Megamorp el equipo más fuerte de todos. Gravity Beam de eso hará que los monstruos fuertes no puedan atacar. Y por último tenemos a Icarus Attack, no mamen o sea que los Black Queen y los Dragonite serán de lo más vergas ahora con sus Icarus Attack. No mamen. Esta fue la nueva lista septiembre del 2011, gracias por ver el vídeo, suscríbanse, poner me gusta y comentar. Eso es todo hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo.